Hola y bienvenidos a un video más. Bueno, pero no es un video más realmente, es el primer video del 2021. Bueno, el primer video del 2021 de mi canal, porque ya sé que hay muchos más videos que ya salieron antes que este en el 2021. Pero bueno, el día de hoy estoy muy emocionado de platicarles que hicimos unas fotos con el excelente modelo Santiago Toro, que pueden seguir en todas sus redes sociales como arroba santiagotoro m. Y quiero agradecer a Anait que hizo un excelente trabajo, se la rifó con el diseño del maquillaje para esta sesión. Ahí ya la pueden seguir como arroba key-makeup, de verdad que es extraordinaria. Estas fotos fueron unas fotos conceptuales que dentro de este video ya verán las referencias en las que me inspiré para crear este concepto. E hicimos un accesorio y en este video te voy a explicar que es mucho más importante la creatividad que lo que te puedan costar las cosas. Este accesorio lo diseñó Sebastián Rey, que pueden seguir en redes sociales como arroba seps.rey. Y bueno, ya sin alargar mucho más esta introducción, ¿quieren ver cómo quedaron las fotos? Pues vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Estas fueron las imágenes que tomé de referencia para conceptualizar esta sesión. Y pensé que lo mejor sería cambiar los colores a oro y negro, porque se me hacen más elegantes y más estilizados. Esta última imagen es una escena que forma parte de la película El Demonio Neon. Si no la han visto, véanla porque visualmente es muy interesante. El accesorio de la cabeza lo hice en conjunto con Sebastián Rey. En realidad, él lo hizo casi todo. Y quiero decirles que para hacer un accesorio no es necesario gastar tanto dinero. Nosotros en lo único que invertimos es en una diadema, en flores artificiales. Pintamos esas flores artificiales de dorado para que fueran más con el concepto. Y después pegamos esas flores a la diadema con silicón. Nosotros no teníamos pistolas y que utilizamos directamente un encendedor para que el silicón se derritiera. Sebastián colocó cada flor minuciosamente en la diadema y el resultado fue el que ya vieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado este video y si les gustó, por favor denle like y no olviden compartirlo. Es muy importante compartirlo. Y no olviden suscribirse a este canal y darle clic en la campanita de notificaciones para que les diga cuándo suba un nuevo video. Espero hacer contenido más seguido para no estar ausente por mucho tiempo. Y hay una sorpresa más. Este video tiene una parte 2. Tiene una parte 2 que muy pronto va a salir. Otro vestuario, mismo modelo, mismo canal. Por eso es muy importante que le den clic a la campanita para que les avise cuándo va a salir la parte 2 de este video que va a ser muy pronto. Pero por el momento... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!